¿Cómo se llama Virgilio Lered Ruiz? Ni abogado, ni sentencia. Mis hijas siguen buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamo Primitiva Rodríguez y ayudo en lo que puedo a mis compañeros que luchan en el monte. La brigadilla de la Guardia Civil viene a buscarme el 6 de septiembre de 1947. Se llevan conmigo uno de mis sobrinos. Al llegar a un descampado, me bajan del camión y él puede ver cómo me violan dos hombres. Después me pegan un tiro y esconden mi cadáver. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis familiares siguen buscando justicia. ¿Hasta cuándo? Me llamo José Villalibre Toral. Soy labrador y albañil. Estoy afiliado a la Sociedad de Trabajadores del Campo. El 22 de agosto de 1936 un grupo de falangistas viene a buscarme. Me detienen durante unas horas junto a otros compañeros y me asesinan después. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia sigue esperando justicia. ¿Hasta cuándo? Me llamo Balbina Gallo Gutiérrez. Soy maestra republicana y directora de una escuela. Tengo tres hijas muy pequeñas. El día 9 de septiembre de 1936 me detienen y me fusilan a la mañana siguiente. Ese mismo día mi marido, Ceferino Farfante Rodríguez, maestro como yo, va a preguntar por mí. Le detienen también a él y le fusilan antes de que pasen 24 horas. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijas siguen buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamo Santos Valentín Francisco. Soy maestro herrador y tesorero del Círculo Obrero. Tengo siete hijos. El mayor de 17 años y el menor de 11 meses. En agosto del 36 me detienen y me llevan a la cárcel de San Marcos. En octubre me sacan y junto a otros seis compañeros detenidos nos llevan a un pueblo cercano, nos fusilan y entierran nuestros cuerpos en una fosa común. Mi hijo Antonio, mi nieta Pura y mi bisnieta Olga nunca han dejado de buscarme. ¿Hasta cuándo? Me llamo Granada Garzón de la Era. El cura de mi pueblo me denuncia porque no estoy casada por la iglesia. Primero me excomulgan, luego me rapan. Por fin me fusilan junto con otras 16 mujeres. Después de enterrar nuestros cuerpos en un lugar desconocido, denuncian también a mi marido. Con él matan al mayor de nuestros siete hijos. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijos siguen buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamó Gerardo González Iglesias. Soy jornalero y militante de la UGT. Cuando estalla la guerra me alisto en las milicias. Al caer el frente de Asturias me detienen para fusilarme el 5 de marzo de 1938. Mis hermanos Ángel y Ramón también son asesinados. No pude elegir a mi abogado, no tuve un juicio justo, ni acabé en una fosa común. Mis familiares siguen buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamo María Álvarez y ayudo a los guerrilleros como puedo, dándoles ropa, comida, medicinas. Pago por ello con penas de cárcel y destierro. Cuando por fin vuelvo a mi casa, la Guardia Civil viene a buscarme. En julio de 1951 me detienen con mi hermano Marcelino. En el camino nos matan por la espalda a los dos. A eso le llaman ellos aplicar la ley de fugas. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia sigue buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamo Antonio Parra Ortega. Soy jornalero y cada quincena, cuando tengo un día libre, me gusta ir a la casa del pueblo. Por eso vienen a buscarme el 28 de agosto de 1936. Una semana más tarde me pegan un tiro junto a la tapia del cementerio. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia continúa buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamo Isabel Picorel. Estoy sola con mis tres hijos. Mi marido ha cruzado las líneas para luchar por la República. El 26 de agosto de 1936 escapo de casa con los niños porque me avisan de que van a detenerme. Al día siguiente vuelvo a casa a recoger algunas cosas y encuentro a los falangistas esperándome. Me fusilan enseguida, en una cuneta, junto con tres hombres. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia sigue esperando justicia. ¿Hasta cuándo? Me llamo Severiano Rivas. Soy el alcalde republicano de mi aldea. Me detienen en agosto de 1936, mientras me estoy tomando un café. Permanezco detenido durante dos meses. Después, me pegan un tiro y abandonan mi cuerpo en los alrededores del cementerio. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi hijo sigue esperando justicia. ¿Hasta cuándo? Me llamo Emiliano Marcos Brasa y soy militante del Partido Socialista. A finales de julio de 1936 me secuestran, me torturan, me asesinan, me entierran en un descampado. En octubre matan también a mi padre. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia sigue pidiendo justicia. ¿Hasta cuándo? Me llamo Joaquín León Trejo. Soy maestro de escuela. Uno de mis alumnos me denuncia por republicano y me detienen. Mi hijo mayor me lleva comida a la cárcel hasta que un día le dicen que ya no hace falta. Me han fusilado. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia y mi bisnieto Paco León me siguen buscando. ¿Hasta cuándo? Me llamo Julia Conesa Conesa. Tengo 19 años. Trabajo como cobradora de tranvías y estoy afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. En mayo de 1939 un conocido de mi novio me denuncia a la policía, que me detiene cuando estoy cosiendo en mi casa. Me fusilan el 5 de agosto junto a otras 12 compañeras. La gente nos llama a las 13 rosas. No pude escoger a mi abogado. No tuve un juicio justo y fui a parar a una fosa común. Mi familia sigue buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamo Francisco Escribano. Soy cabrero y tengo 18 años. Me acusan de haber robado para los del monte dos sacos de garbanzos, una manta, unas tijeras, seis pañuelos, seis calcetines y diez pesetas. Por ese crimen me fusilan el 1 de julio de 1941. En esa misma tapia y por el mismo delito mueren conmigo mi padre, dos de mis tíos y un primo mío. No pude escoger a mi abogado. No tuve un juicio justo y fui a parar a una fosa común. Mi familia sigue esperando justicia. ¿Hasta cuándo? Soy aviador, jefe de las fuerzas aéreas de la zona oriental de Marruecos. Me niego a apoyar la sublevación y al amanecer del día 18 de julio de 1936, mis compañeros me convierten en el primer militar asesinado por cumplir con su deber. Me bajan del camión y él puede ver cómo me violan dos hombres. Después me pegan un tiro y esconden mi cadáver. Me detienen durante unas horas junto a otros compañeros y me asesinan después. Soy maestra republicana y directora de una escuela. Tengo siete hijos. El mayor de 17 años y el menor de 11 meses. El cura de mi pueblo me denuncia porque no estoy casada por la iglesia. Mis hermanos Ángel y Ramón también son asesinados. En julio de 1951 me detienen con mi hermano Marcelino. Cuando tengo un día libre me gusta ir a la casa del pueblo. Y encuentro a los falangistas esperándome. Me fusilan enseguida en una cuneta junto con tres hombres. Me pegan un tiro y abandonan mi cuerpo en los alrededores del cementerio. Me entierran en un descampado. Uno de mis alumnos me denuncia por republicano. Me fusilan el 5 de agosto junto a otras 12 compañeras. Me acusan de haber robado para los del monte dos sacos de garbanzos, una manta, unas tijeras, seis pañuelos, seis calcetines y diez pesetas. Por ese crimen me fusilan el 1 de julio de 1941. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijas siguen buscándome. ¿Hasta cuándo? Mi familia sigue esperando justicia. ¿Hasta cuándo?